Fue rescatada la empresaria Yacaira Pérez Ortega, según los datos dados por la Policía Nacional, a través de su cuenta de Twitter. Sobre la información, cuestionamos a Ide Pérez, hermana de la afectada, quien dijo no manejar detalles del rescate. Sí, le damos la gracia a Dios porque ya ella apareció, pero hasta el momento no tenemos ninguna información. Está en el hospital, pero yo no tengo ninguna información. De acuerdo con las informaciones suministradas por nuestro corresponsal en la zona, Dionisio Severino, el rescate se llevó a cabo en la autopista Duarte. La misma, luego de ser rescatada, fue llevada al Hospital Municipal de Villa La Mata por síntomas de deshidratación. Luego fue trasladada al Palacio de la Policía Nacional en Santo Domingo para fines de investigación. Recordamos que Pérez Ortega fue raptada el miércoles de la semana pasada en un centro de diversión de su propiedad en el Distrito Municipal de La Vija. Un hermano de la empresaria también fue raptado en el 2017 por una supuesta deuda atribuida a asuntos de narcotráfico. Domingo Pérez Ortega, hermano de Yacaira, fue raptado el 14 de mayo de 2017 y rescatado días después. Según el vocero de la Policía Nacional, coronel Frank Félix Durán Mejía, acción por la que afirma varios hombres guardan prisión. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.